... Hablamos de salud, hablamos con el doctor Pérez León. Doctor, bienvenido. Hola, María José. Bueno, vamos a hablar de los dolores de cabeza... ...y no es porque no quiere hacer el programa... ...utilizando un poco una broma... ...de la que se nos acusan a las mujeres en otros ámbitos... ...que no en estos escenarios. El doctor Pérez León es licenciado en Medicina y Cirugía... ...especialista en Medicina Biológica y Antienvejecimiento. En este espacio, si lo desean, pueden participar... ...llamando en directo a partir de este momento al 915-496-100. Y voy con unos datos que nos ha hecho llegar el doctor Pérez León. Dice así, soluciones sin medicamentos... ...para las migrañas y dolores de cabeza. Los dolores de cabeza, especialmente las migrañas... ...son típicamente causadas por la disfunción mitocondrial. La coenzima Q10 podría ayudar a regenerar su mitocondria. La forma reducida, ubiquinol, tiende a funcionar mejor... ...en la mayoría de las personas. Bueno, doctor, a ver si nos puede traducir todos estos datos. Bien, pues como ves, el estudio interpreta que... ...muchos de los problemas de migrañas, que afecta, sabes, a un amplio grupo de población... ...pues puede tener relación con un déficit de coenzima Q10... ...que es el que realmente va a actuar en la mitocondria. Ya lo hemos repetido muchas veces, la mitocondria es una microestructura... ...muy pequeñita que tenemos a nivel de las células. Por ejemplo, células del corazón llegan a tener... ...del orden de 2.500 mitocondrias por célula. A nivel del cerebro, también en torno a las 2.000 o 3.000. El hígado contiene también en torno a las 2.500 o 3.000 mitocondrias. Es decir, órganos que están en continuo movimiento... ...y que tienen un gasto energético elevado, necesitan muchas mitocondrias. ¿Y cómo mantenemos estas mitocondrias? Pues gracias a la coenzima Q10+, que nosotros aconsejamos tanto en el programa. Fíjate que cada uno de nosotros fabrica, al cabo del día, unos 50 o 60 kilos de ATP. Esa gran molécula de energía de la vida. Sí, porque lo producimos y lo quemamos, lo producimos y lo consumimos. Y se van reciclando los desechos, se van reciclando a nivel del hígado. Entonces, fíjate, para poner un ejemplo, el corazón, él solito gasta, al cabo de un día, 6 kilos de ATP. Esos 6 kilos de ATP movilizan en el corazón 100.000 latidos, producen 100.000 latidos. Y esos 100.000 latidos mueven 10 toneladas de sangre al cabo del día. Claro, para generar todo este movimiento necesitamos energía. Y esa energía, la chispa que produce esa energía es la coenzima Q10+. Aconsejamos una al desayuno y otra a la comida. Y en personas que tengan mitocondriopatías, una alteración de la mitocondria, por un déficit de coenzima Q10, pues vamos a aconsejar también la coenzima Q10+, como aporte nutricional para poder resolver de forma adecuada estos problemas de migrañas que son tan frecuentes en la actualidad en un amplio grupo de población. Bien, pues vamos con la primera llamada. Manuel. Hola, buenas tardes. Hola, adelante con su pregunta. Díganos, señor. Bueno, pues mira usted que llevo ya mucho tiempo, que me duele mucho la cabeza, trastorno de cabeza, la frente y encima la cabeza. Y también me han dicho que tengo las hormonas muy bajas. Y aparte es que me duele el cuello, es que tengo astrosis. Sí. Y la vista, me pegue los ojos de catarata y los ojos esos que los tengo muy débiles, son ojos secos. Ojos secos. O sea, sequedad. Tengo lágrimas y pomada ocular, pero sí mejora, pero que no carbura. Y además tengo también una heña de yato de 4 centímetros. Muy bien. Bien, pues vamos a indicarle lo primero para la cefalea. Acabamos precisamente de hacer la introducción. Esa es la cefalea crónica o cefalea. Sí, acabamos de hacer una introducción del tratamiento de la cefalea, las migrañas, con la coenzima Q10+, es un estudio que han realizado en Estados Unidos. Puede tomar de la coenzima Q10+, una al desayuno y otra a la cena. O sea, perdón, a la comida. Después vamos a indicarle también Tendiplus para relajar los músculos que envuelven al cráneo. Tendiplus tendría que tomar una al desayuno, una a la comida y otra a la cena. Y para mejorar lo que es la microcirculación en estos músculos, porque cuando algo duele es porque produce un grito de que no le está llegando suficiente oxígeno. Y de hecho, pues muchas personas en la actualidad con dolor de cabeza, cuando van a urgencias, lo primero que les ponen es el oxígeno. Y con el oxígeno simplemente ya se produce una mejora. Pues bien, con óleo omega 3 le va a ayudar a mejorar la oxigenación en estas estructuras musculares. Dos perlas al desayuno, dos a la comida y dos a la cena de óleo omega 3. Después, si tiene problemas oculares, le vendría muy bien tomar Visión Plus, una al desayuno y otra a la comida. Si lo que más le preocupa es la sequedad ocular, le vendría muy bien tomar otro preparado que es específico y concreto de todas las mucosas, de la hidratación de las mucosas, que es el óleo omega 7. Dos perlas a la comida y dos perlas a la cena. Y para que también se pueda aplicar directamente en lo que es la mucosa, mucosa conjuntival, vamos a indicarle también VisActive, con V. VisActive. Y puede colocar dos gotitas en cada conjuntiva ocular, pues dos, tres, cuatro veces al día, las que usted necesita. Y así tratamos la sequedad del ojo desde dentro con óleo omega 7, con Visión Plus, para mejorar la mácula, la retina y todas las estructuras oculares. Y con las gotitas por fuera, pues le va a ayudar a aliviar este malestar de sequedad. Y por último, pues vamos a atender también a la hernia de hiato. Cuando una persona tiene hernia de hiato, esto favorece la acidez, el reflujo gastroesofágico. Para ello le proponemos un preparado natural, de mundo natural, llamado Gastro Plus. Gastro Plus tendría que tomar una ampolla unos 10 minutos antes de la comida y de la cena. Y tómelo durante dos o tres meses para que le alivie los problemas digestivos. Si tiene el hígado lento o perezoso o la digestión es muy lenta, muy lenta, muy lenta, también se puede ayudar de Depor Plus. Una cucharada con un poquito de agua antes del desayuno, de la comida y de la cena. Y recuerde, a nivel de alimentación, evite la fruta y los postres después de comer, ya que todo esto enlentece y ralentiza la digestión. Entonces, yo creo que con esto cubrimos gran parte de las patologías que usted presenta en la actualidad. ¿Alguna duda, Manuel? ¿De acuerdo, Manuel? Bueno, la cuestión es que yo no sé si lo... no lo he apuntado muy bien, porque tampoco me he enterado muy bien. ¿Quiere que...? Vale, pues yo le facilito el teléfono de la consulta privada del doctor Pérez León. Sí. Tiene para apuntar, ¿verdad? Sí. Esto es más fácil que todo lo que le ha dicho el doctor. Sí, díganme a usted, por favor. ¿El 91? ¿91? ¿5, 97? ¿5, 97? ¿40? ¿40? ¿30? ¿30? ¿De acuerdo, Manuel? Vale, muchas gracias. A usted, por llamar y por participar. Qué lista, Peláez, ¿no? Que se coge la parte... Pues sí, la parte fácil. La parte fácil. Bueno, lo que es el conocimiento, el entender y también el saber, ¿no? Conectar eso que está pasando o ir al origen, porque no vamos a tapar lo que sucede, sino vamos a actuar de una manera para solucionar el problema. Claro, porque siempre las cosas tienen un origen, tienen una causa. Pero fíjate que siempre decimos que gran parte de nuestra salud comienza en el buen funcionamiento del aparato digestivo, de esos 400 metros cuadrados de superficie intestinal donde viven y conviven con nosotros del orden de kilo a kilo y medio de bacterias. Fíjate, María José, que ya toda la comunidad científica está de acuerdo en que este kilo y medio de bacterias se comporta como un órgano más y todo lo que afecte a este kilo y medio de bacterias va a afectar directamente a nuestra salud. Por eso a veces somos tan insistentes en que nuestros televidentes tienen que tener una flora óptima, un buen aparato digestivo óptimo con esos probióticos como es el simbioline vientre plano, porque recuerden que si el aparato digestivo funciona bien, van a tener su salud en muchas mejores condiciones. Bien, pues vamos hasta la redacción de nuestro programa. Recibimos muchas llamadas, no todas pueden entrar en antena, también correos electrónicos y Teresa Sánchez Letona nos hace un resumen de los últimos recibidos. Adelante, Teresa. La vitamina D es esencial para prevenir enfermedades y tener una buena salud. Entre sus funciones está la de transportar calcio a los huesos y su ausencia puede provocar raquitismo. Por este motivo son muchas las madres que nos llaman preguntando cómo pueden darle vitamina D a sus hijos porque el raquitismo afecta principalmente a los niños. Es el caso de Natalia, que nos escribía lo siguiente. Me he enterado de todos los beneficios de la vitamina D, sé que se obtiene principalmente del sol, pero no me gusta que mi hijo de dos años se exponga mucho tiempo porque tiene la piel muy sensible. ¿Cómo puedo darle esta vitamina? Además, Pedro, de 56 años, nos hacía llegar la siguiente información. Un reciente estudio relaciona la optimización de la vitamina D a un mejor pronóstico de cáncer entre las personas con antecedentes familiares de cáncer y una disminución del riesgo de muerte de cualquier causa. Bueno, pues ahí era lo que nos comentaba Teresa, claro, no es cuestión, como esta señora decía, no van a poner al niño a la parrilla, como si fuera San Lorenzo, eso no se trata. Lo que pasa es que antiguamente los niños tenían el pantaloncito corto y gracias a esto pues el impacto de los rayos solares incidía más directamente sobre la piel, o sea que es una de las formas también que tenemos de adquirir vitamina D desde arriba, desde el sol. O sea, llevar los shorts estos, yo creo que usted quiere ver pierna, doctor. Eso, eso, no, pero el niño. Está mal. Entonces, bueno, pues existe vitamina D natural en forma de gotero y para niños así de corta edad pues se puede dar pues unas cuatro gotitas, cinco gotitas, dos veces al día, tres veces al día, que sepan que la vitamina D se puede medir en sangre. Entonces aprovechando cualquier análisis siempre es bueno medir los niveles de vitamina D en sangre, porque no solamente afecta al raquitismo, también afecta al crecimiento y de hecho, pues muchos niños o niñas que tienen retardo en el crecimiento, se debería revisar los niveles de vitamina D, porque la vitamina D es importante para el músculo y es muy importante para el hueso. Entonces, en función de los análisis que se realicen, la concentración en sangre, se puede dar más cantidad de vitamina D o menos. Proponemos vita D3 y la cantidad pues va a depender un poco de cada caso. Si es con un criterio solamente de aporte nutricional, pues con cuatro gotitas, tres, cuatro veces al día, pues es suficiente. Ahora, si tenemos un déficit porque no tomamos el sol, pues entonces hay que utilizar una dosificación mucho más amplia. Estos productos los encuentran en farmacias, en herbolarios y también en parafarmacias. Y por supuesto, en las parafarmacias Mundo Natural, tienen establecimientos de Mundo Natural, por ejemplo, en Alicante, en la calle Portugal número 38, en Valencia, en la Gran Vía Ramón y Cajal número 35, o en Madrid, en la calle Fernando el Católico número 2 o en la calle Alcalá 129. Pero siempre información común a todos ellos, un teléfono para pedidos, si lo quieren solicitar a través de línea telefónica, llamando al 91 446 0000. Lo repito, 91 446 0000. Recibimos ahora a Socorro. Hola, Socorro. Adelante. ¿Se nos ha perdido Socorro? Sí. No, no está ahí. Está tímida. Hola, Socorro. Adelante con su pregunta, díganos. Pues mire, yo llamaba para preguntarle, porque yo estoy de la columna muy mal. Sí. Tengo unos dolores, sobre todo ahora llevo tres o cuatro días, bueno, unos dolores de rabia. Entonces, claro, me están tratando. Sí. Pero les da miedo operarme, porque dicen que es de operación, creo que les da miedo operarme, porque como tengo también de corazón y llevo muchas operaciones, pues entonces les da miedo y me dijeron en enero me iban a operar. ¿Pero qué tiene, una hernia discal o…? La hernia discal y la médula ya no… o sea que está mal. ¿Tiene una estenosis de canal o está apretando ya, está incidiendo sobre el canal medular, verdad? Bien, la situación la tiene aquí un poco conflictiva, claro, si tiene esta situación el efecto más directo va a ser la cirugía, pero mientras la operan o no la operan, pues sí sería bueno que tomara Artifin, dos cápsulas al desayuno, dos a la comida, dos a la cena. Combinarlo también con Tendiplus para relajar la musculatura paravertebral, una cápsula al desayuno, otra a la comida y otra a la cena, porque muchas veces el dolor se produce fundamentalmente por la contractura del músculo. También se puede aplicar directamente en la zona dolorida, en la zona afectada, ArpaSul en gel, una crema de ArpaGofito, ArpaSul en gel y se lo tiene que aplicar pues a modo de masaje, incidiendo precisamente en las zonas doloridas. Entonces tratamos así el problema internamente con Artifin y Tendiplus y externamente con el gel de ArpaGofito, a ver si con esto pues por lo menos hasta que le diga a su traumatólogo de operar o no, pues que tenga por lo menos un alivio del dolor. Pero claro, la solución definitiva yo creo que tiene que pasar por la cirugía, si ya tiene la hernia y eso está presionando la médula, pues el asunto es que yo creo que sí que tiene que pasar por quirófano. Bueno, si me dijeron que en enero me operaba, entonces fuimos y me dijeron que me lo pensara muy bien pensado, dice no le vamos a dar dos días ni tres, le vamos a dar para mayo, el día 7 de mayo viene usted y a ver si yo sigo lo mismo, o sea que y ahora me han dicho que si podemos esperar hasta octubre, que si tengo dolores fuertes, porque hasta ahora pues la medicación que estaba tomando me calmaba algo, pero ahora ya veo que no, o sea que llevo ahora ya tres días en la cama, porque claro, es un dolor desde la cadera hasta los dedos del pie, bueno, espantoso, pues es un dolor. Claro, debe tener contracturado ahí toda la musculatura y el ciático pues debe estar enganchado ahí directamente en la vértebra correspondiente y en la hernia discal. Así que digo, pues si me dijeron, si ve que no está mejor, se vienen urgencias, la ingresamos y la operamos, pero yo también ahora digo, ahora con este tiempo que hace y los médicos a lo mejor están también. No es el mejor momento, no es el mejor momento, esperar un poquito, espera un poquito. Ya que ha esperado, ya ha puesto a esperar, pues espera un poquito más. Tome estos complementos dietéticos y aplíquese la cremita y a ver si con esto pues cuando llegue el invierno, que ya está toda la plantilla de médicos y de todo, pues ya se lo puede hacer. Muy bien, socorro, pues venga que se mejore. Gracias por llamar y por participar. ¿Seguimos con más llamadas, doctor? Me parece bien, María José. Pues venga, vamos con otra. Ruth. Sí. Hola, adelante con su pregunta. Aquí tiene al doctor Pérez León. Hola, doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mire, tengo un problema de lumbares. ¿De lumbares? Sí, tengo artrosis. Degenerativa. Sí. Después las articulaciones las tengo con disminución del espacio articular. Después tengo protusiones discal anular. Sí. Entonces desde que tengo, o sea, tengo dolores de pinzamiento. Ajá. Y, o sea, no puedo girar ni a la derecha ni a la izquierda, no puedo agacharme, no puedo mantenerme desde mucho tiempo, tampoco puedo caminar mucho tiempo. Sí. Pues entonces me siento mal. Estoy tomando una pastilla que el médico me la recetó y que se llama lírica. Sí. Y otra que estoy tomando, o sea, creo que esas son para el dolor. Muy bien. Ahora mismo. ¿Y qué edad tiene en la actualidad? ¿Perdón? ¿Qué edad tiene usted ahora? 60. 60. Sí. Bien, pues vamos a indicarle algunos remedios porque sí veo que tiene muy delicada la columna, por todos los datos que nos ha dado y las articulaciones, con disminución de los espacios interarticulares. Entonces vamos a aconsejarle un preparado llamado Artifin. Tendría que tomar dos cápsulas antes del desayuno, de la comida y de la cena, tres veces al día. Lo vamos a combinar también con Tendi Plus para relajar todo lo que es la musculatura, una al desayuno, otra a la comida y otra a la cena. Y también es importante mejorar la fluidez sanguínea para que llegue mejor el riego sanguíneo, el oxígeno y los nutrientes. Y eso lo conseguimos con Ole Omega 3. Ole Omega 3, dos perlas al desayuno, dos a la comida y dos a la cena. Y después, para que se aplique externamente, vamos a indicarle una crema llamada ArpaSul en gel y se la tiene que aplicar a modo de masaje directamente en las zonas afectadas y doloridas. Doctor, perdón que le pregunte, dígame, ¿eso de la artrosis que tengo degenerativa? Sí. ¿Me puede indicar cuál es el problema que tengo directamente? Bueno, pues una artrosis degenerativa quiere decir que es una artrosis que ya está muy evolucionada. Y degenerativa quiere decir que sigue degenerando. Tenga en cuenta que los huesos empiezan ya a degenerar, se empiezan a estropear a partir de los 30 años. Ya cuando llegan los 60, pues ya hay un deterioro importante. A los 70 va a tener mucho más deterioro. Por eso es importante la toma diaria nutricional de complementos dietéticos, como es el Artifin, el Tendiplus, el Ole Omega 3, para que este problema de artrosis degenerativa no evolucione tan rápido. Y por lo menos que le alivie también las molestias y los dolores. Sí, porque es un pinzamiento que tengo y, como les digo, no sé, tengo también protusión discal. Claro. Anular. También tiene que saber lo siguiente, que el consumo de alimentos solanáceos, como es la patata, el pimiento, la berenjena, el tomate, el tabaco, bueno, pero supongo que usted no fumará, estos alimentos solanáceos debilitan o enfrían el riñón y esto puede afectar directamente a la zona lumbar, a las lumbares, a las caderas, a las rodillas, a los talones. Entonces puede consumir estos alimentos, pero baje su consumo para evitar que esto pueda tener una repercusión directa sobre las estructuras óseas y cartilaginosas. ¿De acuerdo, Ruth? ¿De acuerdo? Perdón, Arpasol me dijo, ¿cómo tengo que tomarlo? Arpasol es para aplicar a modo de masaje directamente en las zonas doloridas. Es tener que tomarlo, es solamente aplicarlo. Venga. Muy bien, Ruth. Muchísimas gracias. Pues venga, hasta la vista. Gracias a usted por llamar. Teléfono de la consulta privada del doctor Pérez León, 915 97 40 30, 915 97 40 30. Seguimos recibiendo llamadas, tiempo ahora para Pilar. Adelante, Pilar, con su pregunta. Hola, díganos. Buenas tardes. Mire, estoy encantada de que me puedan ayudar porque estoy preocupada de que tengo grasa en el abdomen y tengo abultado el abdomen. Yo he tomado y tomo medicación muy fuerte y luego tomo la fruta sola, que yo no sé si degenera en grasa y nada, que tengo abultado el abdomen, que soy delgada y solamente tengo eso de grasa. Tiene todo acumulado directamente en el perímetro abdominal, ¿verdad? En el abdomen. Sí, sí, sí. Bien, muy buena la pregunta esto de la fruta, porque lo que sí se ha visto es que los zumos de fruta es un concentrado prácticamente de fructosa y se pensaba que el 70% se transformaba en grasa, pero en los últimos estudios que he estado revisando dicen que es el 100%, es decir, que el tomar zumo de fruta va a producir grasa, pero grasa mala y grasa en el perímetro abdominal y sobre todo en las vísceras abdominales. Se puede acumular grasa en el hígado, produciendo hígado graso o directamente alrededor del intestino y en las estructuras abdominales. Si quiere consumir fruta, la tiene que tomar directamente con su fibra. Vamos a aconsejarle para esto un preparado que se llama Simbioline Quema Gras, que va a optimizar, va a mejorar el metabolismo. Tiene que tomar una cápsula una media hora antes del desayuno, de la comida y de la cena. Si se le hincha también la tripa cuando come, también estaría muy aconsejable que tomara otro preparado llamado Simbioline Vientre Plano, una cápsula 15 minutos antes del desayuno y de la comida. Y vamos a estimular los jugos hepaticobiliares con Depur Plus, una cucharada con un poquito de agua antes del desayuno, de la comida y de la cena, o sea, tres veces al día. Y pídanos la dieta paleolítica, que es una dieta sencillita, a partir de la cual le puede ayudar también a reducir esos kilitos de más, sobre todo del área abdominal, porque es una dieta en la cual hemos suprimido aquellos alimentos que estimulan la insulina y a su vez la insulina es la que induce o favorece la formación de esta grasa en el perímetro abdominal. Entonces, hacer un poco de ejercicio y recordar que con el ejercicio, si solamente hace media hora, no sirve para nada. Hay que hacer como mínimo una hora, porque a partir de la media hora inicial es cuando el organismo echa mano a la grasa como fuente de energía para que pueda reducir también esa grasa a nivel, en este caso, abdominal. ¿De acuerdo? Pues sí, de acuerdo. Sí, me he quedado contenta y voy a ver los resultados. A ver si se queda bien ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Pues otro día nos llama y nos comenta cómo va. Pues sí, eso haré, sí. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Comenzamos el programa hablando con el doctor Pérez León sobre las migrañas y alguna recomendación por supuesto de tipo natural. Dolores de cabeza hay muchos y muchos motivos que los provocan. ¿Qué diferencia hay entre un dolor de cabeza común y una migraña? Bueno, hay personas que sabes que están muy nerviosas o que tienen un alto nivel de estrés, estas son personas que tensan mucho la musculatura o incluso personas que tienen brusismo, este brusismo tensa la mandíbula y cuando tensa la mandíbula van 400 kilos a parar a la zona cervical. ¿Cuánto? 400. Madre mía. Por eso es importante en este tipo de casos poner una célula de descarga porque si tenemos célula aportamos, echamos toda la tensión a la célula. Claro, pero yo pensaba que era para proteger los dientes, para que no se desgastaran. Y para liberar todo lo que es la tensión porque si no va toda la tensión hacia atrás. Y esto puede producir cerfalea tensional directamente en la zona cervical. En estos casos simplemente con Tendiplus suele ser suficiente, pero en ese estudio que hemos revisado de que la coenzima Q10 puede influir en la mitocondria y que esta puede ser la causa de la migraña, pues también hay que revisar en estos casos el aporte diario y nutricional de la coenzima Q10+, un desayuno y otra la comida, en casos necesarios una la cena, para mejorar este tipo de migrañas que están vinculadas a esta alteración o a esta perturbación de esa estructura tan pequeñita que es la mitocondria. La coenzima Q10, ¿se obtiene en algún alimento? Bueno, los pescados azules contienen, ten en cuenta que es una vitamina liposoluble y entonces en su estructura molecular contiene grasa, por eso es liposoluble. Entonces, Mundo Natural tiene estas cápsulas de coenzima Q10+, que nos puede ayudar a mejorar todo el nivel energético del cuerpo, mejorar el rendimiento muscular, también para ese sangrado de encías, también es muy importante, para mejorar el tono cardíaco y la verdad es que es una gran molécula, es una gran vitamina. Yo creo que en alguna ocasión que hemos recibido llamadas de personas, bueno, pues ya con una edad más avanzada que dicen, me cuesta como caminar, subir las escaleras, piensan que están en un bajo estado de ánimo y no tiene que ser eso, sino que el cuerpo llega a un momento en que ya no se comporta igual que cuando uno es joven. La mayoría de las veces es debido a un déficit de coenzima Q10, porque a los 70, 75, 80 años podemos tener una bajada importante de hasta un 40 o un 50% menos de coenzima Q10. Por eso, coenzima Q10 es buena para cualquier edad, pero sobre todo de 60 para arriba es prácticamente ya obligatoria. Bien, a que no se espera la pregunta que le voy a hacer ahora, doctor. Seguro que no, seguro que no. Es que me gusta sorprenderle. ¿Doctor vendrá mañana? Por supuesto que sí, aunque sé que me lo pregunta siempre, pues no me la esperaba. Bien, el doctor Pérez León nos acompaña a diario en este espacio de televisión. Los productos que aquí se han recomendado los encuentran en farmacias, en parafarmacias y también en herbolarios y en las parafarmacias Mundo Natural a través de su página web para farmaciamundonatural.es o llamando a un teléfono de información y de pedidos que es el 91-446-0000. El doctor Pérez León, que nos acompaña a diario, es licenciado en medicina y cirugía, especialista en medicina biológica y anti-envejecimiento. Y como pueden ustedes comprobar, no solamente tiene mucho conocimiento, sino sentido del humor, que es algo que necesitamos para tener una vida más saludable, más sana y más agradable. Por supuesto que sí. Bueno, nos despedimos deseándoles a todos ustedes que sean excesivamente felices. Adiós. Adiós. ¡Gracias!